hola hola amigos somos saldo vega y rodrigo jara del blog del decorador un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail en este capítulo hablaremos sobre sofás porque es la pieza esencial y más importante del living tenemos que darle un capítulo completo claro si hablamos de alfombras como no vamos a hablar solo de sofás pero antes de hablar de sofás vamos a partir con otra sección poniéndose al día y yo te quería traer una recomendación de netflix a ti y a todos los amigos porque yo después de que terminé de ver selling sunset esta serie que me dejó fascinado y que ya la recomendó en un capítulo anterior dije como que como que me faltaba algo y encontré una serie que es la verdad que la copia feliz del evento es prácticamente lo mismo que selling sunset y se llama casas de verano del millón de dólares ya la serie la lanzaron ahora hace poquito en netflix también y se trata esta recién la primera temporada es bien cortita son seis capítulos de media hora aproximadamente así que se pasa súper rápido es como una serie bien rapidita así como 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 ver algo pero sin estar como sin tanto compromiso porque a mí me cuesta bien capítulos de una hora es que es ahí que hay yo ahí me cuesta ver ver en general series de netflix porque me quedo como series en general porque me quedo como que me aburre después de un rato a mí no me aburre pero me pasa que estoy tan cansado básicamente como que yo me acuesto y yo creo que duro medio y me duermo también me pasa pero esta serie me encantó y me la vi súper rápido y bueno y se trata de que es un grupo de una corredora de propiedades que están en los hamptons los hamptons es una playa que está cerca de nueva york como muy cerca de brooklyn sí y es de los pituques sí pues es como adora de manhattan ya y es una playa muy será como será como cachagua zapallana acá de la zona central yo lo mismo pensaba dije como ya si está si esta serie la hicieran en chile sería los hamptons porque los hamptons son varios pueblitos ya entonces en el fondo sería así como entre yo diría como en trama intencillo y como toda esa zona ya que que el fondo son varios balnearios de tan cerca y que hay puras casas pitucas y básicamente acaben de casas millonarias ya así como visto en marbella hay muchas casas y cuantos lujo pero obvio y tú tu casa igual los hamptons es mucho más apoteósicos hay mucho más y si primero hay casas y como que tienen media hectárea un hectárea de terreno en un lugar igual que cerca de la playa es difícil tener casas con tanto terreno pero impresionante o sea cuánto lujo igual que lo que me gusta es como mucha porno decoración ya que te muestran estas casas espectaculares en la playa y tú decís como de verdad es tu segunda vivienda es que bueno los gringos que tienen mucha plata ahí se compren hasta islas bueno de hecho el bueno muestran los clientes muchas veces el público son personas como no sé como gente que de la tecnología que estén como de google facebook como esta página así que en el fondo ha avanzado grandes fortunas o también gente como de la economía por ejemplo de la bolsa gente que también hay porque para tener ese nivel de ganancia no es una cosa así que cualquiera cualquiera puede llegar a comprarse una casa de este tipo pero yo pensaba eso como cómo sería el fondo acá como yo no sé si existe ese mercado o sea si existe yo no pero yo no sé qué tan grande será por ejemplo lo que decían es que en los hamptons habían así como 1800 corredores de propiedades sólo en ese sector entonces era como mucha gente tratando de vender las casas es que yo creo que bueno es que también es una cosa que no es no pasa tanto en chile porque en chile demostrar mucho demostrar mucho como ser ostentoso es derroto es derroto claro mientras que en otras partes se hace más es más es más evidente y la gente anda con la cártera chanel ahí mostrando la pisada en prada pero pero para que se note que tenga plata aquí no acá tú veis la gente que se compre la casa el millón de dólares igual igual compren h&m no van a ser la fila h&m no y acá todos son clase media todo clase media todo clase media entonces claro o sea el presidente de abajo son todos son todas clase media literal así que claro yo creo que acá no sé si yo primero que pienso porque un programa así no funcionaría en chile porque primero nadie querría aparecer no no yo no 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 que no me vean que yo tengo esta casa no 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 me vean que yo tengo esta casa no claro porque acá a nosotros nos pasa harto que muchos de nuestros clientes no quieren aparecer no quieren que les mostremos su relación y nada es porque porque no porque otro perfil no más porque acá a la gente chile no le gusta figurar a la gente no le gusta pero en eeuu sí para allá claro y todo están ahí ellos felices de aparecer en el programa y en ese sentido nosotros agradecemos porque vemos estas cosas como bacanes y tú decimos que que ganas para soñar total para soñar total y uno ya que se contrataba a netflix ahí podéis verlo no más obvio que me llama mucho la atención del programa es que las comisiones son como del 5 por ciento 6 por ciento de plata porque por ciento más y va ya que es como lo que cobran las corredoras así que ya ya es el 5 o el 6 imagínate por una casa que vale 10 millones de dólares no sé las comisiones públicas como el que de hecho cuando te parte 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 igual que es el instante que le muestra la casa es decir como la casa vale tanto tiene tantas habitaciones tantos baños la comisión es de tan tradicional tiro cuenta la comisión y comisiones de 300 mil dólares comisiones de un millón de dólares oye de todas formas para que sepa más o menos llevándolo a chileno no me acuerdo cuánto está el dólar será 800 800 pesos bueno sería como 800 millones si fuéramos hablando de un millón de dólares son 10 millones de dólares son los ligón de tres ceros más no es un ceros más 8 mil 8 mil 8 mil 500 deberían ser a ver claro 8 mil 500 millones de dólares wow de peso 8 mil 500 millones de pesos mira mira es como el joven que juntan las teletón no oye verdad pero también bueno en paralelo entre sailing sanskat y las casas deberán los millones de dólares es que, claro, apuntan a un público que es súper selectivo, en realidad, como que ellos dicen, o sea, la podremos mostrar a 10 personas y es como ya, no sé, una piedra no abierta porque encontrar a esas 10 personas no es nada fácil, porque tenés que encontrar gente como, con un perfil muy específico que tengan ese nivel de ingresos para poder comprarse una casa así. Bueno, en Silent Sunset, que también venden casas similares de precio, incluso hasta más cara. Porque la primera casa que te muestran es de 40 millones de dólares pero yo pensaba, si hubiera un Silent Sunset porque Sunset Boulevard es una calle en Los Ángeles y yo decía, ¿será como Estoril? ¿Será como vendiendo Estoril? Así como de Estoril para arriba porque el otro día lo comentaba a Rodrigo y le decía, estoy acá en The Hills, porque andaba en los trapenses y los trapenses es totalmente The Hills. como casa ahí en el cerro para arriba y casa millonaria. Claro quizás sería como vender la gran vía, sí. La gran vía ah, vendiendo lo curro Sí, vendiendo lo curro Sí, puede ser así algo así me gustaría ver un Espino chileno como que Estoril como que no, es que este es corto como vendiendo la gran vía claro la subida a Santa Teresita quizás No hay capa no es edificio estamos hablando no no, de hecho en Céline Sunset dicen así como oh, sí, vendí un departamentito así como que como que lo miran a huevo porque ellas venden casas de millonarias ah, bueno la diferencia en las casas de millón de dólares es que el grupo de corredores son casi todos la mayoría son hombres son seis personajes principales son cinco hombres y una mujer y obviamente igual hay drama hay caleta de drama porque me da risa porque como que muchas veces la gente piensa así como que no que los hombres son mucho más relajados pero no aquí full drama conflicto entre ellos es que ¿sabes qué? cuando hay plata de por medio ahí se ven las verdaderas amistades es que hay drama cuando hay plata de por medio pues siempre 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 oye, yo he visto peleas de Luca qué ordinario por Luca yo he visto peleas de Luca pero bueno así que yo les quiero recomendar esta serie por si también quedaron enganchados con Céline Sunset no tiene para cuando tiene una temporada porque ni siquiera han empezado a grabar pero así que les dejo yo para que puedan revisar esta serie que está bien entretenida y también pueden es un formato bastante parecido voy a echarle un vistazo voy a discusión rapidita yo te voy a hablar de las transformaciones antes y después es que encontré un perfil de Instagram que se llama Fat Studio oye pero qué manera de haber antes y después pasó porque yo estaba ayer hice la amiga no de cocina entonces necesitaba buscar como cocina fea entonces puse antes y después no me encontré tanta porque claro las cocinas antes eran como chau y cocinas después chau que no había como ese como cambio pero encontré este perfil oye pero qué increíble unas cuestiones que te juro que tú caes así como no sé si estas cuestiones las van a arreglar o tienen posibilidad de arreglo y tienen posibilidad de arreglo lo estoy viendo impresionante 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 tienen miles de seguidores sí una página media gringa caché que igual de todas maneras tienen como lo que pasa es que lo que estoy viendo acá es que ellos publican fotos de otras personas no fotos de ellos sí sí caché y bueno nosotros tenemos la estrategia de mostrar siempre la foto que se ve primero es la foto del después y después está la foto del antes para que el perfil de Instagram se vea bonito pero ellos no aquí nomás te ponen todas las fotos feas primero es que hay una todas las fotos feas una before sí hay una hay una before que tú decís que son las antes que tú decís oye pero cómo ponen esto y claro después veí el después y es increíble increíble yo igual estas cosas aquí en Chile no tenemos tanto de antes y después hacia este nivel nosotros acá también hacen antes y después como más de arquitectura hay pachas de casas o sea hacen casas nuevas completas completas entonces tú decís oye esta casa que es una casa que puedo encontrar en cualquier parte la renuevan y te juro que queda maravilloso me di cuenta que el blanco y el negro es infalible casi toda la casa en la pista en blanca pero no la hacen nueva porque tienen esta arquitectura un poquito más contemporánea y yo entonces y todas las pistas en blanca entonces se ve el cambio es enorme enorme así que para que le echen un vistazo se llama FAT Studio F-A-T F-A-T Studio S-T-U-V-I-O Studio con ese final con ese final lo voy a poner igual de todas maneras en la historia de Instagram para que ustedes puedan después ver estas transformaciones claro se lo escuchan después pero o sea se lo escuchan después pero te juro que yo me vuelvo a ver todo antes y después o sea como que me pongo a ver antes y después y yo ¡oh! ¡qué maravilloso! es que claro son muchos más nosotros hemos hecho solamente como por así decirlo una casa que estaba así como muy muy como muy desastrosa y la dejamos nueva creo que mucho más pero no nosotros yo diría que no son tan dramáticos nuestros antiguos no nosotros tenemos solamente como uno o dos antes y después que son muy dramáticos pero el resto son muy como ya así y después queda bonita sí pero este son dramáticos dramáticos tú que hayas tú incluso si tú tenías una casa si uno tiene una casa que no es tan no es tan bonita con esto incluso tú que hayas así como ¡ah! ya no estaba tan mal uno dice oh sí tiene potencial tiene potencial oye y esto sabes que te funciona muy bien para las personas que están comprando casas o van comprando alguna propiedad que de repente ven casas que están muy a mal traer como por ejemplo vamos a traer la amiga no las cocinas que estaban súper a mal traer y que es muy real porque había personas que decían oye pero esta cuestión nunca es así sí es así hay cocinas que de verdad tú decís pero ¿cómo gente pudo cocinar acá? y es cierto es real ahora claro eso uno puede tener esta otra visión que es el potencial que tiene tu casa el potencial que tiene el espacio que muchas veces las personas no ven eso no ven van a ver un espacio y dicen ah sí ya feo no sabes que yo creo Rodrigo que la gente que se sorprende es gente de Santiago algo que vive en el sector oriente porque donde acá uno encuentra todas las cartas en el fondo cualquier casa departamento que tú arrendas es relativamente como que ya está más o menos armado que normalmente vienen con cocina vienen equipados yo por ejemplo sigo un youtuber que es gringo y que vive en Linares en el sur de Chile si también lo hace ¿te ha visto? ya es muy interesante en su video pero en un video él comenta de cómo era el tema de buscar cosas que le hubiera gustado saber antes de venir a Chile y cuenta sobre cómo era el tema de cuando estaba buscando casas porque decía en Estados Unidos tú buscas una casa y vienen con la cocina con los electrodomésticos con todas esas cosas ya vienen siempre vienen pero yo decía acá de repente yo encontré casas que no venían con nada como que la cocina no era nada había a veces con suerte y a veces no había nada entonces y esa era la realidad que decía acá en Linares todas las casas que tú buscas vienen así vienen así como desvalijadas es como la casa la cáscara nomás y adentro no tienen nada y claro y eso igual eso es muy habitual en otras partes de Chile y de Santiago incluso digamos que los gringos cuando por ejemplo compran una casa vienen hasta con el refrigerador incluido el refrigerador la campana el horno la cocina y lo van renovando de a poco entonces estos son productos que ya tienen ya de por sí que tienen que venir pero nosotros acá en Chile lo tenemos lo tenemos esa conciencia de repente hay casas que ni siquiera vienen con cocina exacto vienen con cocina vienen solamente con los muebles y los muebles a maltraer como te había mostrado pero bueno vayan hasta hasta este perfil que está muy entretenido si les gusta ver estos cambios dramáticos y está bien bueno quiero hacer algo así quiero hacer algo así me gusta oye vamos ahora a leer algunos comentarios que nos han dejado nuestros teco amigos en YouTube y voy a partir con el primero de Claudia Pino Cominetti que dice hola como están yo pegada con Dejomedit y obvio que me dio la cuestión y compré cajas para mi closet y después escuché el podcast y me vino perfect eso sí habiendo leído los libros de Maricorno creo que tiene dos estilos súper distintos de organización Dejomedit agrega y agrega espacio de almacenaje mientras Maricorno dice que nos faltan espacios de almacenaje sino que nos sobran cosas cada uno verá que estilo que necesito le queda mejor lo otro si Maricorno escuchara que dicen que cuando la ropa se cuelga cabe más le daría un mini infarto es la reina de doblar la ropa y ella cree lo contrario que con su método de doblar caben más cosas pero bueno a cada uno lo que le acomode saludos sí son dos estilos muy distintos pero yo o sea yo creo que estoy estoy con las dos lo que me gusta de Maricorno yo coincido en realidad que a uno le sobran cosas uno tiende a acumular mucho cachureo y de hecho también es algo que comentamos que de repente uno junta 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 y no quiere deshacerse de nada y por eso después como que te falta espacio claro yo me acuerdo yo por ejemplo tengo una bodega gigante gigante tú has visto mi bodega enorme y cuando la construimos dijimos ay pero acá tenemos bodega pero para años ¿cuándo vamos a llenar esto? algún año después la bodega estaba repleta bueno debo reconocer que mi bodega igual es grande pero no me cabe nada 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 literal no me cabe nada porque viste que yo tenía en mi oficina mi actual oficina tenía una cama de visita pero una cama nido dije ah voy a guardar la cama porque no la quería vender dije la pediste en la bodega la pediste en la bodega entonces la cama que son dos está en la bodega más todos los otros cachuleros que tengo no no el espacio siempre mi papá tiene un galafón de 4x4 4 metros por 4 metros ya y alto y lo tiene lleno si todos guardamos cachuleros si uno cachulero siempre puede siempre puede tener cosas para llenar si si hay maricón no tiene razón tenemos tenemos varias cosas que nos sobran bueno ahí yo creo que hay que hacer una mezcla oye Marianela Argurto dice me encantan llevo casi 3 meses en nuestra casita al complara no nos gustó y la construimos desde cero y siempre tomando sus consejos mi hijo escucha sus voces y me dice hola hola de conmigo y sal arrancando que acá soy sus fans en todas las redes oh saludada a Marianela y a su hijo me encanta que estén evangelizando a los niños también verona le dice hola de las influenciables me puse a ordenar en el closet pero me vio la flojera en la mitad y aquí estoy escribiendo acostado arriba del cerro de ropa y a propósito de orden sería una soa tan feliz en Chile vendirá los muebles con harto hoyitos para recuérdense la turla de repisa como lo hacen en otros países sería súper práctico saludos y gracias eternas porque siempre responden mis dudas oye yo he visto varios muebles así tipo closet que vienen con las divisiones con las divisiones de hecho por ejemplo yo tengo un closet en la cabaña que es un closet de la marca Homemobili y ese closet viene con todo lollito entonces uno puede regular las divisiones para poder dejarla a la altura preciosa si yo creo que ahora vienen hay hartos productos que vienen así que vienen como para poder regularlos de hecho hasta mi mueble que tengo en la entrada dice que también tenía una puerta yo se la saqué pero bueno de todas formas tiene hartos hoyitos y eso para poder regular también la altura yo creo que ya están haciéndolo María Daniela Sandoval Sánchez dice vine a comentar y a decir que son bacanes que la remoderación votando murallas les quedó increíble quizás podrían hablar un poquito más de ello si sale muy caro vale la pena pierde valor al nepto al delinear una pieza etcétera y lo más importante que Donaldo nos dejó a todos pegados con Selling Sunset en una semana me vine me di me di todas las temporadas que se haga cargo jajaja ahora a esperar la cuarta temporada sería buena con cosas soñadas con casas soñadas con dividendos impagables cariños chiquillos bueno ahí les dije una recomendación para para todos los que quedaron con el vacío en su corazón pueden ver casas del verano del millón de dólares literal oye me tengo el tema de que podríamos ver también el tema de los muros de cómo hacer conceptos abiertos no solamente conceptos abiertos sino que como de remodelaciones en general porque la gente por ejemplo ayer hablé de cocina y una chica me decía oye pero cuánto vale ya le di como unos valores aproximados pero de todas formas estás pensando que la cocina es una inversión por lo tanto el día de mañana cuando tú te quieras ir la cocina va a ser parte de la venta del producto la venta de la casa que la gente no tiene esa como conciencia de que cuando tú reformulas tu casa y la dejas mejor habitable se puede vender mejor más fácil le estás dando valor a la propiedad sí pues sí pues Pame Sepúlveda dice gracias por darnos lunes a lunes sus conocimientos y buena onda hace un año que los sigo y se nota mucho el cambio en la decoración del depa antes me daba vergüenza que vinieran visitas y ahora que ya está más lindo pandemia modeón me encanta todo lo que suben y estoy pendiente de los podcast de Coventura amiga novel decorativamente hablando solo me falta el libro seguimos esperándolo con ansias me encanta ver que también les pueda servir las cosas que nosotros mostramos para poder inspirarnos de hecho sabes que yo hice una encuesta en Instagram preguntando si la gente usaba Pinterest y la mayoría me respondió que sí y algunos igual me comentaron como otras cosas por ejemplo alguien me había dicho que que lo que le pasaba con Pinterest es que había puras ideas de cosas que no vendían acá entonces como que era poco realista en cambio que le gustaba lo que nosotros hacíamos porque mostrábamos como eran cosas como que uno podía comprar en cualquier lugar y eso era como mucho más más aplicable a nuestra realidad es que sabes que es cierto que de repente pasa mucho que todas las cosas de decoración son muy gringas o de otros países que finalmente no se ajustan tanto a la realidad incluso bueno habría que buscar algunos de estos espacios pequeños como para poder también tener un poco una idea de como la realidad de uno pero efectivamente o sea pasa que en Latinoamérica también somos bien tenemos otro tipo de distribución de espacios como también nos movemos entonces que es distinto a la gripe las casas son más chicas acá además sí oye Sparkling Ale dice me compré justo ayer mi libro de The Home Edit creo que la complicidad que creo que la complicidad de usted es como ellas arrasaría igual y obvio que complementando con el libro de usted es bueno sí a mí me gustó esa serie como que la onda que tienen las dos protagonistas es como es muy entretenida la dinámica que se da entre ellas así que yo creo que nosotros podríamos aportar entretención y drama y conflicto porque va a decir yo creo que después la gente va a pensar que yo soy conflictivo no no estoy diciendo eso me encanta lo que hay de cosas malas siempre no yo dejaré que la gente juzgue es cuando te vean en pantalla algún día Tania Vidal dice me encanta con ustedes aprende se ríe y se goza el día manejo todo el día y los tacos sanitarios no se sienten con ustedes adoro cuando responden mis mensajes por insta quizá responde el equipo pero yo fantaseo y grito igual cuando veo la respuesta los amo mis amigos a la obra made in Chile bueno de hecho la mayoría de las cosas las contesto yo Rodrigo contesta a todos los de amiga pero los demás días yo me encargo de contestar directamente al Instagram así que saludos a Tania que no escribe siempre si yo subo cuando yo contesto cuando subo cosas cuando subo cosas yo claro si yo iba para que descanse Donaldo y la última es Karina Hernández y dice me alegra mucho que pueda tener su nueva oficina y propia se lo merece muchas gracias el sueño de la oficina propia oye mucho amor hoy día mucho amor sí que mucho amor ya vamos ahora al tema de la semana y vamos a hablar sobre los sofás ya así que porque el sofá en realidad es como esta pieza esencial que es lo que uno tiene que partir cuando uno está decorando un living cierto y siempre que partimos por estos elementos claves y el primero que tenemos que definir antes de definir todo lo demás yo creo que siempre es el sofá y antes de escoger un sofá tienen que hacerse ciertas preguntas claves ya la primera es cómo te gusta sentarte porque hay gente que le gusta sentarte así como más más rígido como más formal cierto gente que le gusta echarse hay gente que le gusta quedar como echarse en el fondo hay gente que se desparrama en el sofá entonces pero pero oye y todo esto está bien en el fondo cada uno ocupa su espacio como le dé la regalada gana entonces tienes que pero tienes que pensar antes de eso porque en el fondo según el uso son distintos sofás por ejemplo a mí por una salita de estar me gusta un sofá así que esos sofás que uno se hunde ya como para estar acostado viendo tele ahí y que uno queda así como eso que a la vieja le cuesta levantarse después porque se queda enterrada entonces la bolita la tenés que tirar para poder levantarla ¿qué otras cosas más hay que preguntarse don Rodrigo? ¿te gusta tener los pies en el suelo o quedar con los pies en el aire? eso es súper importante porque hay personas claro efectivamente como dices tú que le gusta recostarse pero no le gusta quedar acostado completamente entonces como que le gusta levantar los pies yo soy de eso a mí me gusta tener los pies levantados pero yo uso yo de los ordinarios yo uso la mesa de comedor para poder o sea la mesa de centro para poder poner los pies igual lo hago bueno pero pero eso es súper importante a la hora de elegir el sofá porque claro hay sofás que son reclinables que ya lo habíamos hablado en varios amigas que hay reclinables que son horrendos son súper feos entonces porque son como gorditos bueno hay hartos problemas pero tienen esta opción de levantar los pies sí mal idea mal idea eso todos esos que tienen como el el apoyo a pie a mí me parece último pero bueno claro estamos hablando ahí de los gustos más que más que del estilo porque después vamos a hablar un poco más de los no pero por ejemplo el tema de saber la altura y cómo te gusta que caen los pies es porque hay distintas alturas don Rodrigo se sentaba en unos sofás que ha quedado con las patitas colgando sí cierto entonces hay que tener en cuenta eso especialmente estas tiendas gringas están en altos sofás así que son como otro estándar y que uno queda con las patitas en el aire son sofás que son más grandes son más altos sí yo creo que ahí hay que bueno y también depende mucho de la profundidad de repente hay personas que dicen no a mí me gusta bien profundo el sofá que hay unas profundidades van desde bueno nosotros creo que hicimos una B1 de 70 mira más ratito le vamos más adelante le vamos a contar como cuáles son las medidas claves para los sofás pero bueno en eso hay unas que son bien profundos que uno se siente que hay con las patitas en el aire también claro pero y saben por qué estamos haciendo esta introducción y es porque no necesariamente haya una respuesta yo sé que a la gente le encanta que uno le diga este es el sofá correcto y no hay uno no hay uno solo que sirva para todo porque depende un poco del gusto de cada uno entonces por eso que estamos aquí dándole como varias cosas otra pregunta importante es como te gusta dormir en él crea un sofá que sea como para dormir entonces tiene que tener otra anatomía de repente tiene que tener los brazos más bajos más comas que tiene que ser más blando como que hay estas cosas que considerar si uno quiere el sofá de verdad para por ejemplo que te sirve para dormir o que tú quieras que alguien se quede a dormir por ejemplo si te llega una visita y no tiene donde dejarlo claro también tiene que ser para dormir porque hay algunos que no son tan cómodos para dormir hay algunos que dicen no que duerma en el sofá pero uno que es el que va a dormir en el sofá de repente entonces dices pocha que lata otra pregunta es ¿qué tan bueno eres para manchar el sofá? hablamos de los ¿cómo se llama? de las bendiciones o los perritos que por lo general uno dice si tengo bendiciones tengo perritos por lo tanto se me va a manchar el sofá entonces claro ¿qué tan bueno eres para manchar? ahí uno también tiene diferencias de telas y todo eso que lo vamos a hablar más adelante pero uno también tiene que tener ojo antes de comprar el sofá para saber cuánto tiempo le va a durar muchas veces hay personas que compran sofás blancos y tienen hijos y después dicen Ángel me duró tan poco la limpieza bueno porque tienes que cuidar que eres buena para manchar los muebles si te gusta comer papas fritas con ketchup más aliviate en un sofá blanco de lino vos eres de las buenas para tomar vino también también claro y si te se te sube la cabeza te toma ahí una copita y te pone a velar arriba de la mesa sofá blanco de lino no es para ti claro sí y bueno y Rodrigo también comentó el tema de que las mascotas de los niños también son un factor súper importante a la hora de escoger un sillón porque de verdad que es muy distinto el sofá que uno puede escoger con las niñas de hecho en muchos casos nosotros igual no he tocado clientes que como que no yo quiero un sofá blanco de lino pero es como ¿tienes hijos? no que no lo van a ocupar bueno ok cada uno decide en el fondo el límite que le pone a las bendiciones la casa o a las mascotas pero también si tú por ejemplo te dices no yo quiero es que yo tengo un gato ya y mi gato se sube en todos lados y el gato duerme conmigo en mi almohada y por supuesto que el gato va a dormir va a estar en el sofá y todo entonces a lo mejor escoger un sofá que sea del color del gato también es súper clave o del color del perro porque te ayuda más a que no se vea lleno de pelo por ejemplo yo he visto como sofá oscuro y un perro o gato blanco y después los pelos así pero se ven claro buenas a la ropa uff sí entonces por eso también es muy importante eso yo creo que una de las cosas que más clave que uno tiene que definir es cómo escoger el tamaño preciso creo que lo que más cuesta es una pregunta así como de qué porte puede ser porque yo creo que uno siempre quiere tener un sofá lo más grande posible pero muchas veces uno olvida las otras cosas que hay que hacer claro y olvida los otros muebles que hay que tomar que hay que tener en cuenta bueno acá nosotros tenemos mucho esto del concepto de living comedor todos juntos entonces de repente ya lo primero que compras se calientan van a una tienda o lo ven por internet y se calientan con el sofá que mide 3 metros claro y de 3 metros de largo y tú dices me encanta se ve tan lindo y además que en la tienda o en la página no se nota el tamaño real no se nota no se ve se ve se ve bien y después llega a tu casa y no te cabe ni en el ascensor ni en tu casa es que ¿sabes qué? eso es súper típico cuando la gente las ve en las tiendas porque dice ah pero sí si esto es como mi casa sí si cabe ya démelo yo me acuerdo nos pasó una vez una clienta que ella contó que se compró un sofá un sofá seccional muy grande y la cosa es que lo compró pero se lo traían de Estados Unidos y se mueraba como 40 días en llegar a Chile la cosa es que cuando le llegó a su casa el sofá no le cabía y ¿sabes lo que hizo ella? amplió la casa para que pudiera meterle el sofá bueno pero nosotros tenemos la oportunidad de ampliar nuestra casa para que nos quede el sofá por eso ¿cuál es el paso número uno? lo primero que uno tendría que hacer para escoger el tamaño preciso es tomar las medidas yo creo que esto es fundamental para no solamente para el sofá sino para para todos los muebles ahora el sofá estamos hablando del sofá tomar la medida del sofá ¿cuál es el sofá que realmente te cabe? después vamos a hablar de cuáles son los anchos estándares pero uno tiene que tomar la consideración incluso yo diría hasta la del ascensor si el ascensor me cabe si no yo tengo que tener la logística yo vivo en un piso 25 ¿cómo subo 25 pisos el ascensor el sofá si el ascensor no me cabe? ¿lo podré subir? ¿voy a tener que gastar dinero a alguien que me suba me suba a pulso o en grúa el sofá porque es cierto es cierto entonces si tu espacio no te cabe pues tienes que comprar un sofá más pequeño que si te cabe pues en un sofá más grande obviamente tomando las medidas esto es primordial ¿qué otras cosas que se puede hacer después de tomar la medida? hay que mira una técnica que a nosotros nos gusta harto porque es súper ejemplificadora que uno ve y dice como y así más o menos así va a quedar y es comprar un pedazo de una cinta de masking tape que es esta cinta de enmascarar o ¿cómo le llaman los maestros? eh permacé permacé ya usted compra con un masking tape y lo marque en el piso en el fondo planificando el tamaño que va a ocupar los muebles que usted está cogiendo ya entonces cuando uno compra en todas las páginas voy a usar las medidas por lo menos y si no salen las medidas por favor amiga salga ahí si no te dan medidas no compres ya entonces con las medidas como el largo por ancho uno puede ponerlo en el marcar en el piso las medidas de cada cosa pero hay que considerar todos los muebles ya no solo los los muebles no solo el sofá como sino que también como la mesita lateral la mesa de centro todas las otras cosas que van a ir al espacio ya porque muchas veces como decía al principio te digo la gente llega compra el sofá nomás y el sofá le ocupa todo el living y es como ya viene el sofá pero en el fondo el living no es solo el sofá hay más tienen que haber más otras cosas que te ayudan a que uno pueda convivir bien al espacio de hecho muchas veces las personas compran seccional porque piensan que el seccional es como lo mejor de dos mundos porque uno puede acostarse puede verte él y todo pero es pésimo para para conversar si o sea para una persona que quiere tener como vida social no es tan apto a un un sofá seccional yo he estado ahí también en sofás seccionales sentado en carretes con sofás seccionales y y uno siempre evita la esquina esa esquina del terror que queda entre el y la parte del sofá donde uno se sienta te queda una esquina horrenda entonces tú no te puedes te sientas como en una puntita entonces no te quedan ni siquiera los cachetes te quedan puestos bien entonces queda como ahí a medio filo o a veces hay personas que se tiran hasta atrás te tiran hasta atrás quedan con las patitas arriba entonces no sabes si estás acostado o no lo peor es cuando uno está sentado seccional es cuando uno te sientas en la parte como de la L la parte que sobresale esa parte la que estoy diciendo esa parte que estoy diciendo ah no la que sobresale en la L tú lo que hablas tú hablas como en el en el vértice donde se unen las dos partes ¿cierto? yo lo que yo yo siempre evito es sentarme en la parte que es la que sobresale que es como la que uno apoya los pies porque muchas veces uno termina sentado ahí y termina súper incómodo porque estés como sentado de lado pero mirando a la gente para el lado como con el cuello dado vuelta para poder hablar con los que están sentados en el otro lado y se vuelve súper incómodo ah ya sé en qué parte sí y es por eso que nosotros no recomendamos tanto un seccional cuando uno quiere un espacio como para de conversación porque por ejemplo en un living claro en un living o en una zona así como que es más pública porque o sea en una sala de estar que es privada que es solamente para la familia para poder ver televisión vamos un seccional claro pero tiene otro uso ahí es para ver tele oye yo te voy a hablar de los anchos estándares de un sofá esto es más allá esto por lo general no sé si en otras partes pasará pero acá en Chile lo separan en cuerpos en cuántos cuerpos tendrá ahora que nos refiere a la cantidad de cojines de abajo del asiento que tiene o por eso es del ancho y van desde un metro cincuenta que cuesta encontrar de un metro cincuenta pero es estándar igual que son yo por eso lo digo yo diría yo había puesto que el estándar va a ser de un ochenta yo creo que es lo más común de un cincuenta igual hay pero no es tan común yo he visto de un cincuenta y de un cincuenta no es tan común pero sirve para espacios más pequeños de hecho cuando uno busca encuentra de un cincuenta no sé si en otros países tendrá y el un ochenta a veces queda muy grande pero por ejemplo el mío es de un o sesenta creo un o sesenta un o sesenta yo creo que es un ochenta bueno no sé tú lo compraste pero a mí el ojo me parece que es un ochenta pero de todas maneras desde eso desde esa media entre un o cincuenta y un ochenta y hasta dos cuarenta dos metros cuarenta de largo esos dos metros cuarenta caben justo en el ascensor cuando son muy altos ese es el que tiene problema ese es el que tiene problema dos cuarenta pero la ventaja es que hay varias medidas entre eso que te va a permitir poder decir ok listo ¿cuánto es lo que mide? uno busca en internet ya ¿cuánto mide el sofá? dos metros ah no me cabe uno ochenta ah ya si por ahí voy uno cincuenta ah este me queda perfecto entonces claro esto es súper importante saberlo porque de esta forma uno puede buscar uno ya sabe ya cuáles son las medidas que puede buscar en tu para tu casa sí lo otro también importante es saber que hay un alto estándar para los asientos generalmente los sofás y todos los asientos tienen cuarenta y cinco centímetros ¿ya? porque eso es como la altura estándar como de la para que la pierna te quede incómoda y uno puede quedar sentado pero de todas maneras igual pueden variar ¿ya? desde treinta y ocho centímetros y en eso uno queda como un poquito echado para atrás ¿ya? en eso es como de pierna más corta porque en el fondo te quedan las rodillas más arriba y uno queda con la espalda como más reclinada y también hay hasta cincuenta centímetros que son como este estándar gringo ¿ya? que en el fondo es para gente grande que tenga como de piernas grandes y todo y que uno que en lo promedio queda con las piernas colgando ahí pero depende un poco del gusto de cada uno ¿ya? hay gente que igual le gusta así como quedar con las patitas en el aire yo fui a o sea tenemos una seguidora que nos escribe harto que es la Ángela que yo una vez fui a su casa porque quería hacer una decoración no llegamos a acuerdo pero ella tenía sofás de estos de cincuenta pero porque ella era muy grande era alta el marido también todos eran muy altos y claro yo llegué yo enano enano chileno y me senté y te juro que me sentaba con las patitas en el aire y me dijo pues ya lo siento este es el único sofá que a mí me queda bien y bueno tiene razón o sea porque a ella le queda bien ella lo quiere usar para ella es súper cómodo si no tiene que buscar el calce de su zapato bueno para que ustedes sepan en un sofá de dos metros quince centímetros aproximadamente dos metros dos metros quince puede dormir alguien que mida incluso hasta un metro noventa y cinco y esto sirve muchísimo para cuando las personas dicen oh y sabes que quiero tener un sofá obviamente pensando que sea cómodo también para poder sentarse pero para que alguien pueda dormir entonces un sofá de dos metros quince queda perfecto para una persona tamaño como incluso alto uno noventa y cinco súper alto sí pero en ese tamaño ustedes se van a la segura de hecho te quiero confirmar pero creo que nuestro sofá Grecia de tres cuerpos es de dos metros quince así que oye voy a sabes que no hablamos bien del tema de los tres dos tres cuerpos que no tiene relación se viene más abajo se viene más abajo sí sí la bueno otra cosa importante es que la profundidad del asiento tienen ciertos estándares normalmente varía entre 53 y 60 centímetros ya ojo que no es lo mismo que la profundidad del sofá normalmente los sofás son como de entre 85 y 95 centímetros tiene que ver como con el espacio donde uno se sienta ya de hecho nosotros hemos hecho uno una vez mandamos hacer uno uno más pequeño 75 claro y es porque la diferencia es de normalmente el sofá tiene como una parte que es la estructura y después viene un cojín de espalda y este sofá que era más pequeño lo mandamos hacer que era la la espalda y todo era todo unido ya de hecho también tenemos un sofá nosotros en la tienda similar esa por ejemplo el sofá cama brandford de la tienda es también tiene ese tipo es más angosto que también tiene 65 y es porque el la espalda y el cojín de la espalda están unidos ya son uno solo entonces no tienen gorditos atrás claro exactamente es tipo que pasa mucho que hay personas que compran no sé pues dicen no es que lo normal es de 80 90 y no tiene cojín atrás entonces cuando tú te sientas ahí te vas más atrás hay que acordar el pie alto entonces tienes que poner un cojín para que te dé la profundidad del asiento que hice donario y saben por qué es tan clave tener ojo con estamberías porque a mí me pasó un error voy a confesar aquí voy a confesar aquí yo mandé a hacer una vez un sofá de terraza y yo dije no quiero un sofá que sea cómodo como un sofá de Lee y le dije de 90 centímetros de profundidad porque normalmente 90 centímetros tienen un sofá de Lee el tema es que el mueblista como que no era un mueblista muy experimentado entonces no no sabía bien lo estándar y todo y la cuestión es que este sofá como el respaldo era muy angosto quedó finalmente muy profundo entonces para que este sofá sea cómodo tenemos que llenarlo de cojines para que para que después sea cómodo y se pueda realmente utilizar si no si no queda demasiado profundo y uno queda como echado mirando para el cielo por eso hay que tener en cuenta que en realidad la profundidad del asiento tiene que variar entre eso entre 53 y 60 no más que eso sino de verdad que es como ya demasiado incómodo demasiado incómodo sí otra cosa que es súper importante es el alto del respaldo por lo general los sofás van entre 75 centímetros y 90 centímetros de alto de la parte de atrás esto es importante porque incluso hay sofás que vienen con 90 centímetros de alto pero tienen un corte que es como la altura del brazo que lo va cortado y uno y se puede y se puede como doblar la parte de arriba la que sobra para poder que pase por las puertas sí eso es muy clave yo lo he visto lo he visto y sabes que encuentro que funciona funciona en estos departamentos pequeños cuando no tienen tanta forma de poder girar el giro para poder entrar a un sofá es súper importante entonces bueno ya saben el alto de respaldo mide entre 75 y 90 centímetros y esto es para poder cuando uno se siente que la espalda quede bien bien apoyada apoya la cabeza porque yo he visto hemos usado nosotros también un sofá más bajito de respaldo hay algunos como así muy contemporáneos que tienen el respaldo casi mínimo y como que te apoya ahí hasta media espalda ya pero el estándar de 75 a 90 es para que te quede ahí como tú puedes apoyar hasta el cuello ya ahora mira otro detalle importante normalmente esto lo que estamos diciéndoles son como medidas bien estándar obviamente siempre ahí siempre uno puede decir ah que yo tengo un sofá 178 ay no yo tengo un sofá 61 ya pero claro siempre pueden haber medidas que se escapan pero normalmente por ejemplo el brazo del sofá tiene entre 17 y 23 centímetros más que el asiento ya entonces de esa manera te queda cómodo por ejemplo para sentarse y apoyar el brazo también hay algunos sofás que uno queda como con el brazo más a la altura del hombro ya que uno queda como es como estilo Mad Men hay cachado que es un sofá como mid-century que uno queda así como de repente con el brazo arriba que uno queda como grande así como abrazando y ya es así después que te caes y te quedas con el con el hombro dislocado no no es incómodo pero es distinto ya pero en realidad el estándar es como entre 17 a 23 centímetros con eso queda como bien cómodo para que uno pueda apoyar el brazo ahí y te queda en una posición como bien ergonómica claro otra cosa que hay que considerar es entre 70 a 90 centímetros como espacio de circulación esto es importante porque uno siempre dice pucha ya cuánto es lo que necesito para que uno pueda circular normalmente dentro del espacio ahora no es lo mismo que con la separación de la mesa de centro que la mesa de centro sí o sí debe tener una separación aprox de 45 centímetros esto no es para circular sino que tú te sientas y puedes lo que nosotros decimos la distancia perfecta para poder agarrar un vaso una copa de vino no solo de los curados sí nosotros medimos medimos todo la distancia del brazo a la copa de vino entonces son 45 centímetros pero el resto hay que considerar entre 70 a 90 centímetros de espacio de circulación ahora el espacio muy pequeño que en espacio muy pequeño podría ser hasta 45 sí yo lo medí yo lo medí porque esto en algún momento pensé escribirle la parte del libro pero al final después dije ah, el donaldo está escribiendo esa parte así que no la voy a poner no voy a hacer un tío y yo de todas maneras fui a medir mi mi living y claro entre 45 centímetros quedaba súper bien la separación de los de la mesa de centro a los asientos pero en el otro lado me quedaba como entre 50 y 60 de circulación que era un espacio pequeño y yo dije ah, pero igual queda bien sí, queda bien lo ideal obviamente en lo que estábamos hablando queda bien apretado pero pero no fíjate que no o sea, ustedes no han visto mi departamento y no o sea, es que queda claro lo que pasa es que no queda holgado queda como bien pero no es terrible tampoco ya si no no nos vamos a poner grave estamos en Chile y las casas son lo que son no más nosotros no estamos viviendo aquí en casas del verano de millones de dólares estamos viviendo en el PL2 claro ¿cierto? bueno y otra cosa importante es que cuando hagan esta primero es porque básicamente cuando uno tiene que distribuir el espacio tiene que considerar hacer como una distribución de todo ya, tienes que pensar proyectar todas las cosas que van a poner no no llegues y compres un sofá por favor si alguien hace eso diganle a la amiga no porque ¿qué pasa con eso? normalmente después son puros problemas porque si uno compra un sofá pero sin tener considerado las demás cosas que va a poner es probable que después todo lo demás le quede parchado porque va a ser como pucha aquí mira me queda un espacio aquí vacío y es como es que Drey lo ha pensado antes Drey ha pensado antes ¿qué vas a poner ahí? es que la mayoría de las personas son ansiosas ah eso ni que yo no fuese ansioso pero yo me controlo yo me controlo pero sí o sea muchas veces las personas quieren tener su casa lista a la hora ya quiero ya todo listo y de inmediato y te pones a comprar sin pensar y ya lo he hablado ahora en el capítulo que es verdad yo me he dado cuenta que esos ansiosos como que quieren partir y así como al tiro ya también es comprarlo en el sillón un mes de centro y la tele y ahí quedó y dices ya pues listo y es como amiga y tus paredes vírgenes el sofá el sofá es el punto de partida pero no es la vida si pues hay que pensar en el total ya entonces tratan de proyectar como el look completo de lo que quieren armar la cantidad de muebles completa que quieren poner se van a poner un sofá dos sofás poltronas banquetas en el fondo piensen todos los asientos más las mesitas laterales más lámparas de pie o lámparas de sobremesa hay que considerar en realidad todos los muebles por ejemplo a veces hay espacios donde caben no sé uno puede poner un buffet o una vitrina o si quieres poner el televisor dónde lo va a poner no sé de repente nos ha pasado que hemos armado distribución donde la única opción para poder ver tele es como poner poltronas frente al televisor porque si uno pone un sofá termina el sofá cortando el espacio de tránsito entonces también no no hagas cosas que después como que sean molestas en el diario vivir porque por ejemplo yo he visto como que de repente ponen un sofá como separador de ambiente y en espacios que son mínimos entonces como que no queda bien hay que buscar el tamaño adecuado sabes que y eso es súper importante lo que decías del tema de las poltronas que miren la tele porque muchas veces la gente quiere poner el sofá porque dice no es que yo me voy a estirar y todo pero hay poltronas que son súper cómodas donaldo tiene las Werner que son súper cómodas son maravillosamente cómodas me encantan porque de verdad tú ni siquiera tienes la necesidad de poner los pies arriba es como quedas ergonómicamente sentado y además que son bonitas y sirven para poder ver televisión o sea al final una de televisión la va a ver uno a mí me gusta lo que me gusta de esa es que claro uno queda como como reclinado hacia atrás entonces uno queda súper cómodo porque efectivamente uno está viendo una película y está un buen rato y uno tiene ningún problema ¿sabes cuál es la otra que es súper cómoda? la LWC la Dames la LOW esa es de las cómodas de las cómodas te juro igual es carosi carosi pero es cómoda es cómoda es chiquita es chiquita sí oye hablamos sobre los cojines ya que tú te estabas preguntando que en el fondo era bueno claro así que cuéntame cuéntame Rodrigo ¿qué relación tienen que ver los cojines de base del sillo? los cojines de base no tienen relación con los cuerpos de sofá el cuerpo de sofá que es la cantidad de personas que se sientan en un sofá o que caben en un sofá esa es la cantidad de cuerpos que caben entonces cuando de repente buscamos sofás de tres cuerpos no necesariamente tienen que tener tres cojines de asiento sino que pueden tener dos cojines de asiento y a mí personalmente me gusta más la opción que tiene dos cojines de asiento porque siento que además se ve mucho más como como compositivamente siento que es más estable por lo menos a mí me gusta más claro hay varias opciones hay varias opciones por ejemplo cuando uno pone un cojín le da un look mucho más moderno por ejemplo el sofá Grecia de la tienda que el mismo que yo tengo en mi casa tiene solo un cojín de base y me gusta porque ¿sabes qué me pasaba antes? que de repente uno como que se sienta en el centro yo tenía un sofá de dos cojines y el que sentaba en el centro quedaba un poco como hundido entonces después ahora tenemos este que tiene un solo cojín entonces como la gracia que tiene es que no tiene como un punto de de hundimiento ya es todo parejito y se ve como más moderno también el tema de que sea como es más simple ya es como más sencillo el único pero que yo le vería es que en el fondo si te cayó alguna se te cayó el ketchup o se te cayó el vino hay tenés una opción nomás lo das vuelta una vez pero sería ¿cierto? en cambio cuando tienes más cojines como que hay más opciones de que uno puede ir dando vuelta para poder ir disimulando las manchas no pero es que yo ya yo soy idealizado pero bueno para manchar para manchar entonces yo lo asumo y tengo consideraciones ahora después más adelante les voy a contar cuál es mi solución para las manchas bueno y está obviamente la opción de dos cojines donde el sofá se ve mucho más amplio para dos personas porque se pueden sentar uno en cada los cachetes quedan bien puestos en cada cojín ahora se pueden sentar sí tres personas uno en el centro pero como tú decías uno queda como claro o sea ojo que el mío tiene dos cojines y te juro que para sentarse yo siempre me siento en el centro me siento como en el centro digo no este es todo mi sofá es mío es que a un Rodrigo le gusta tener un cachete en un cojín y el otro en el otro no creo como un metidito creo como creo como ahí como un tío ahora igual después digo se me van a echar a perder el cojín se me van a echar a perder mi sofá bueno mi sofá igual yo lo veo o sea los cojines lamentablemente los cojines de abajo no se pueden dar vuelta porque es un sofá de cuero ya entonces igual yo voy viendo y digo ah no le pasa nada ay me siento en el centro que tanto pero yo creo que se van se van deformando lo mismo lo mismo le pasa a la cama a las camas cuando uno se siente en la orilla las vas hundiendo eso te tengo que contar algo en las camas que la familia de Pablo la tía quiere quiere cambiar la cama y me dice no es que tiene un hoyo y nosotros le dijimos oye pero no la diste vuelta no es que no se puede dar vuelta porque tiene este como cojincito arriba pero tienes que girarlo tienes que girar no es que dar vuelta de cabeza sino que es girarlo de un lado hacia otro porque de esa forma cuando uno va durmiendo cuando va durmiendo se va como que se va acomodando va gastando parejo o se va gastando parejo si no si eso es cierto y además que cuando tú te compras la cama te dice cada cierto tiempo cada dos tres meses no me acuerdo cuánto es tienes que dar vuelta al colección y eso es para todo y esto se lo doy como dato para que las personas que queden ahí con el hoyito bueno lo mismo pasa en el sofá que hay que tratar de gastarlo parejo yo también los voy dando vuelta los voy rotando cada cierto rato como que los pongo al revés de hecho yo no sé por qué a mí me pasa bueno mis hijos usan el sofá entonces yo cada tiempo como que lo sacudo y hay tanta arena y yo digo qué clase de casa de playa es esta porque porque hay arena bueno es que mi suegro siempre le llevan arena para que mi hijo juegue y él como que hace castillo y cosas y termina entrando con arena en zapatos uno lo quiere o no yo creo que a lo mejor de repente viene con la arena media húmeda y después cuando ya se sube al sofá la arena ya se seca y ahí queda entonces como que cada vez que de repente lo voy a limpiar y como que hay arena y digo ¿por qué? entonces ahí lo saco el cojín lo sacudo y después lo doy vuelta ahí me da risa porque entre medio de todas estas cosas y ahí ya nos bebiamos pero entre medio de las hollitos caen monedas caen de todo y tú de repente encontrías y así como mira encontré un billete y eso es millonario pasa mucho ya falta el tío de tres cojines ya que este es ideal para un sofá más grande ya y si ustedes quieren como que se ve mucho más tradicional yo les diría vayan por la opción de tres cojines además que mira lo rico por ejemplo si hay un sofá de tres cojines y un sofá de dos metros quince por ejemplo dos metros veinte es que en el fondo cada persona que se siente se sienten tres personas van a estar cada uno sentado en un cojín solito ya y es lo mismo que pasa por ejemplo mira que es lo que pasa en la cama cuando uno se sienta y se sienta otro igual se le mueve el colchón para el lado lo mismo pasa con los cojines cuando uno tiene por ejemplo un sofá de un cojín se siente el otro igual se mueve tu cojín en cambio cuando uno tiene como tres cojines individuales cada uno se siente como que cada uno tiene su movimiento propio ya entonces pero así se tiende a ver un poco más tradicional ya como que se ve un poco más más abultado entonces también es un tema que tienen que considerar ahora por eso estamos diciendo estamos contándoles alternativas no es como ah no es que el mejor es el de un cojín el mejor es los cojines no 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 en realidad como aquí cada uno tiene sus pros y sus contras y la idea es que ustedes se vayan informados por este podcast exacto oye la pregunta que todo el mundo se hace si como saber si es blando eso es lo que todo el mundo dice porque dice ay como lo compro un informe bueno y aquí el dato es la densidad de la espuma mientras menos mientras menos densa sea más se hundirá el sofá cuando uno se sienta eso que de repente dice densidad de 15 no me acuerdo cuál es la media o de 15 centímetros 20 centímetros con una densidad de no sé cuánto bueno uno tiene que revisar déjame ver déjame revisar realmente cuál es la densidad porque no me acuerdo pero mira normalmente lo por ejemplo cuando la espuma de alta densidad en el fondo son espumas que son más rígidas ya yo no sé si los fabricantes normalmente publican cuál es cuál es el grado de densidad que tiene la espuma pero pero si por ejemplo cuentan un poquito Rodrigo cómo es la cómo se compone la espuma de un sofá ya mira es una cosa que no me contaste la vez y yo diré como que de Whitney es que los sofás por lo general tienen capas van generando como especie de sándwiches que lo que permiten es hacer que realmente sea o no sea más duro o sea más blando el cojín o el asiento entonces primero tiene que tener un core que es un corazón que es la espuma esta que estamos hablando de alta densidad baja densidad que sí y esto es lo ideal estoy hablando del sofá ideal de ahí ya hay distintas versiones entonces tenemos este como core que es la densidad más fuerte más dura que va a hacer que obviamente sea la resistencia del sofá después debería venir una capa de una un algodón sintético o en algunas partes cuando son mejores viene con una espuma de estas que son como de memoria que son trascos elásticos que lo que o a veces va después de la espuma de algodón pero va va dentro de la composición la espuma de algodón lo que está haciendo es que o sea perdón el algodón sintético lo que hace es que uno se sienta como rico como acogedor entonces no llega directamente a la espuma sino que llega a esta parte que es como el algodón sintético entonces uno se sienta en algodón sintético como que se como que se escurre y después llega al core que es el al corazón que es la espuma de alta densidad y finalmente después de todas estas capas viene una tela que envuelve todo esto que es como una especie también como de algodón sintético pero es como forma de una tela que es lo que hace que recubre todas estas capas y obviamente te da un poquito más de espesor y hace que realmente cuando tú te sientes se sienta suavecito y finalmente viene toda esta otra parte que es la que es la tela ahora hay algodón hay espumas que son de alta y baja densidad que son que son viscoelásticas que no son viscoelásticas o que tienen memoria y eso va a depender mucho de la calidad del sofá los más baratos obviamente son solamente estos que dicen alta densidad de 20 centímetros y bla 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 porque ojo que también va diferencia mucho la cantidad de centímetros que tiene la espuma mientras menos centímetros tiene menos espesor tiene obviamente más fácil vas a llegar al suelo y mientras menos densa claro uno pasa uno pasa más uno pasa más es más me ha pasado eso a mí que de repente uno se siente en algunos sillones y como que como que queda súper hundido en la silla que no es malo pero decíamos eso depende del gusto de cada uno a mí por ejemplo me gusta eso para un sofá un seccional una salita de estar donde uno quiere echarse y como que estar ahí embutido en el sillón fantástico pero si tú quieres como un sillón para conversar es incómodo porque no sé si alguien está sentado por ejemplo con tacos ya cuando una persona sienta con tacos queda con un poco con las piernas un poco más largas ya entonces de verdad que después queda como hundida ahí y como que y no te favorece mucho para la postura si de hecho estaba buscando en las páginas ahora de internet que si acaso hablan de la densidad de la espuma y no dice normalmente no se dice cuál es la densidad exacta pero pero yo les diría que espuma de alta densidad ustedes se van a la más a la segura ya oye y hablemos también yo espérate y esto es otro como comentario nosotros por lo general cuando nosotros decimos que este sofá es bueno o damos alguna opción es porque nosotros ya no hemos sentado y ya lo hemos utilizado entonces es bueno tener referencias de el sofá que uno va a comprar si es bueno si es más o menos yo creo que cuando uno está comprando en línea buscar la como la los comentarios del producto te ayuda en te ayuda muchísimo si siempre que es bueno tener recomendación que alguien te diga como si esto es bueno o no como en el fondo te ayuda un poco ahora obviamente también yo le diría crean hasta cierto punto ya porque que pasa que a veces la gente dice como ah es que yo quería lo encontré duro pero es que a lo mejor esa persona que tiene un sofá blando de esos que se hunde ya y a lo mejor lo encontré blando y es porque encontraba que tiene un sofá más rígido cosa de que uno puede quedar sentado más un sofá más formal ya un sofá más rígido en el fondo mantiene más la forma un sofá más blando va un poco a deformarse más y después la tela va a empezar a quedar un poco más suelta ya entonces como que hay variedad y en el fondo no es que si el sofá que a la Juanita le quedó bueno a la pepita no le quedó bueno ya no es que sean buenos para todos oye sabes que mientras más caro el producto más especificaciones tiene eso estoy dando un vistazo acá y claro mientras más caro el producto más especificaciones tiene que heavy también es para justificar por Rodrigo para que uno dice bueno ¿por qué estoy pagando el doble o el triple? bueno sí sí pues también te cuenten un poco más que en el fondo hay información de cuál es la diferencia ya bueno hablemos también sobre telas que también es un factor súper importante para escoger un sofá y primero vamos a hablar sobre nuestra querida felpa más felpa es una tela sintética que está disponible en múltiples colores es una tela que viene aperrada para animales para los gatos para los perros a los gatos en particular no les gusta mucho no pueden rasgar la fibra entonces normalmente no engancha tanto con esta tela así como que es probablemente que le resista más o igual yo sabío de gatos que destruyen felpa amiga qué clase de gato salvaje tiene en tu casa y lo peor es que los gatos no sé si les voy enseñar cosas no sé si se les puede enseñar porque los gatos son muy lo que te tocó prácticamente no sé tampoco yo también siento hay distracción de gato no sé si existirá distracción de gato o sea igual existe pues si has visto esa serie que se llama mi gato endemoniado si ya bueno lo ha entrenado lo ha entrenado claro que él era como el el entrenador de perro ese lo mismo el de los gatos ya mi hermano le cantaba mi gato endemoniado es que eran unos gatos que tú decís como uy que gana tengo la felpa nosotros igual le sentemos velita a la felpa no literalmente sino porque no porque si le sentemos literalmente la pelita se nos va a quemar y se nos va a quemar en media fogata no porque es sintética así que prende con agua pero es súper versátil y me encanta me encanta y es muy fácil de mantener de limpiar de hecho de hecho mira a la felpa ustedes sin echarle nada normalmente ustedes lo que si por ejemplo se les mancha o algo le pasan un paño húmedo y la limpian y es probable que salga de inmediato de hecho no tiende a absorber tanto por lo mismo por la propiedad sintética entonces es muy fácil de poder limpiarla súper rápido si oye otra tela es el lino que yo sé que hay muchas personas que le gusta mucho porque es un material que es natural obviamente es una fibra que si viene como tejida entonces obviamente para los gatos no es una opción y es muy linda porque se ve muy elegante la desventaja es que es un material que se ensucia muy rápido como es un material natural es muy fácil de que se ensuce y se arruga muy rápido también entonces a mi me gusta yo lo encuentro precioso y lindo me encanta me encanta me encanta sabes que yo creo que a mucha gente le gusta porque se ve súper sofistiqué sofistiqué pero claro en esta otra parte que es el lado B que es como bueno si tú tienes un sofá de lino va a estarse prerrogado si tienes un sofá de lino lo más probable es que se te ensucie muy rápido muy fácil incluso con la grasa cuando uno se sienta porque uno normalmente genera grasa entonces también se puede ensuciar por eso así que es un producto que hay que mantenerlo siempre hay que estar todo el tiempo preocupado de su limpieza entonces si es que van a tener un sofá de lino que ya lo dijimos que es muy bonito tienen que pensar que tienen que invertir en limpieza del producto ahora lo cual yo quería comentar una cosa es que hay porcentajes de lino ¿cierto? porque el lino 100% el lino 100% natural en el fondo es una pasa porque es arrugadísimo pero también hay lino mezclado con fibra sintética que todavía mantiene la textura del lino pero es mucho más fácil de mantener y ahí en ese sentido hay unos que tienen como un bajo porcentaje de lino y mayor porcentaje sintético y que sigue viéndose como lino pero mucho más fácil de mantener entonces también hay que tener ojo con eso así como que yo diría que mientras más lino mientras más porcentaje de lino que tenga más delicado yo creo que con los demás también que hay otro que también es de material natural que mientras yo diría mientras más sintético es la tela más aperrada esto es súper cierto mientras menos tenga composición del producto natural mejor es más duradera por eso nosotros apoyamos lo artificial tan falsa como tú pero es cierto es súper cierto ya las telas naturales son muy delicadas pero no con el siguiente producto que vas a hablar con el siguiente no aquí vamos a hablar de algo que donde hay una diferencia muy grande que yo sé que a mucha gente a mi señora incluía entre ellas no les gusta es el cuero ya la gracia que tiene el cuero de verdad es que es una tela pero ultra resistente ya como que en el fondo puede aguantar aguantar todo tú le podís échale cae ketchup tú le pasas una toalla una toalla de papel y listo sale todo entonces es como muy fácil de mantener el cuero natural está en múltiples colores porque lo tiñen a nosotros en particular nos gusta mucho este cuero color caramelo que se ve muy bonito muy clásico y a mi igual me gusta yo no tendría mi casa pero me gusta me gusta usarlo para proyectos encuentro que hace que igual se vea como le da un acabado bien interesante bien elegante podría decir también depende un poco de la forma del sofá y es súper resistente y esto me gusta porque te dura todo o sea uno cuando uno invierte este es un producto que uno cuando el sofá de cuero es un producto caro pero uno está invirtiendo en el producto o sea sabes que te va a durar mucho tiempo por lo general los sofás de cuero no son sofás que que la estructura incluso sea muy muy mala que sea de mala calidad por lo general siempre se preocupan de que de que la calidad del producto sea buena incluso para que dure muchos años o sea esto es un producto que realmente va a durar años obvio obvio que de todas maneras tiene que tener algún tipo tiene un tipo de cuidado que se tiene que limpiar cada cierto tiempo hay que humectarlo humectarlo claro hay que lubricarlo yo el mío no lo he lubricado pero está está bien ahora está bueno está sano pero claro cuando se empiezan a como a decastar o cuando se empieza a ver como medio ajoso hay que antes de eso hay que aplicarle el lubricante porque si no después de verdad después vas a tener un producto que el cuero va a tener un cuero que se va a ver de los feos el cuero se reseca y cuando se reseca después se va pelando incluso puede llegar al punto de quebrajearse pero en el fondo esto es como un cuero que ya estuvo pero años y años sin tratamiento esto es parte de un tema para no animalista claro ahora tenemos otro cuero que no es cuero y es el eco cuero o cuero sintético cuero vegano que le dice Rodrigo o también le llaman PU porque PU es como poliuretano poliuretano sí el tema es que esto aparentemente parece el cuero y la gente dice como que que barato amiga te pasaste que barato me lo compro y es como eso no es cuero y el problema de eso es que no dura como el cuero ya normalmente lo que pasa con este tipo de eco cuero es que se van pelando ya se empiezan a descascarar porque es como una parte que va pegada encima de una tela entonces siempre que va pasando que tiene un desgaste muy rápido y se empieza a salir de esa parte así que por eso que normalmente nosotros nunca recomendamos el eco cuero porque en realidad es un material muy frágil y termina siendo desechable y a mí me parece terrible que perder un sofá porque primero como bueno son sofás baratos entonces retapizar en Chile es súper caro sale más barato por lo nuevo entonces que termina pasando que ese tipo de sofás terminan como en la basura yo he visto mucha gente que termina sobre todo como en los barrios la gente termina votándonos y después y llega al punto que nadie lo nadie lo quiere nomás ya no tienen no tienen vuelta atrás si yo lo que primero me fijaría es en el precio como dice donaldo y segundo si es que tiene la oportunidad de tocarlo tocarlo porque la que sea cuero no no y si dice cuero cuero si claro que diga cuero cuero 100% cuero que también es importante que como que también hay cuero que no es 3% cuero ponen una parte que es de cuero y otras cosas que son de cocona que se tiene que decir 100% cuero exacto otra tela que que es muy no es muy similar pero también es natural es el algodón yo creo que esta es una de las telas que es más común que que pueden encontrar ahora es una tela que personalmente encuentro que funciona muy bien tiene una bonita caída se ajusta muy bien al sofá sin embargo es es un poco sucia no tanto como el lino pero también se ensucia muy rápido porque como los materiales naturales captan muy rápido el polvo entonces se queda pegado entre medio de la del tejido del algodón entre medio de las hebritas entonces yo también como como dijimos en el lino también sugeriría si alguien quiere tener la textura de algodón que es muy suavecita yo creo que eso es como por ahí uno se va porque el algodón es suavecito y tú te sientes y prácticamente se están abrazando si para un soltero soltera y que quiere alguien que lo abrace bueno un sopárico de algodón es lo ideal jajajaja de abrazo de capapacha de rico para dormir para todo pero ahora a mí lo que me gusta del algodón es que hay harta opciones de diseño por ejemplo que no quiere como estampados colores cosas en el fondo en algodón uno no encuentra como la mayor cantidad de opciones porque una tela aunque es súper versátil es versátil pero yo igual diría como tú dijiste lo del vino que hay distintos tipos de porcentaje de algodón entonces yo sugeriría mejor que tenga un poquito que tenga algo de material sintético para que sea mucho más duradero va a mantener también la misma textura la misma sensación de que es suavecito pero vas a tener esta otra visión que es un poquito más plástico y que te va a durar más la limpieza y va a ser más fácil de mantener sí bueno otras telas que son así ya atómicas pero que son un poco más difíciles de conseguir en Chile es el Krypton y Sambrella ya estas son telas importadas normalmente tiendas como ¿cómo se llama esta tienda de telas que está ahí en Alonso de Córdoba? Lecotonier Lecotonier lo trae ¿ya? Lecotonier trae telas pituca ¿ya? y el Kryptonio y Sambrella son telas como de que se llaman como de alta resistencia y entonces de mucha alta resistencia ahí uno puede tener un sofá blanco con un niño y no le pasa nada pero porque son unas telas así atómicas y que valen valen lo que valen ¿cierto? las telas carísimas sí pero eso fue hace como mil años atrás que una chica dijo no yo quiero un producto que sea o bien así pero que siga siendo tela ya yo lo encontré en una sambrela ya en Chile lo encontré todavía no traía y lo encontré en una parte donde vendían telas para veleros porque la sambrela es una tela de veleros o sea lo usan mucho para los veleros porque dura dura mucho así tal cual dura mucho para el sol para las cosas de ahí del mar el sal y todo eso entonces es de exterior de hecho es de exterior pero era carísimo no, no, no no me acuerdo pero era demasiado caro era como prácticamente el sofá tengo tantos millones y tantos y que queríamos y era un sofá así que no digamos que era la gran la gran la era la última chupa del martes no, no era un sofá que había sido la reina no sé cuánto y que había sido traído acá a Chile y que era una religia no entonces no, y ya la cliente también fue como dijo no es muy caro sí muy caro entonces claro pero en fondo telas resistentes hay pero hay que tener presupuesto y en este sentido yo quería comentar sobre una tela que me tocó a mí personalmente probar y es una tela antimanchas que venden en fabrics y la venden así como antimanchas quien sabe cuál será como el nombre más técnico pero ellas la venden como antimanchas y yo hice la prueba de por ejemplo pintando con un plumón encima de la tela y después tú le pasabas ahí con un pañito con agua así agua nomás nada más y le pasabas ahí y como que absorbía la tela o sea absorbía la mancha y la mancha iba quedando en el paño y salía de la tela y la tela quedó impecable así después de pasarle tres veces entonces y saben que no es tan cara o sea igual no 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 vale 100 pesos el metro pero pero no es tan cara para el beneficio que tiene y yo encontré que una buena alternativa para poder tener como una tela un poco más más aperrada especialmente por ejemplo si quieren tener como este look de lino y tienen bendiciones y sus bendiciones son artistas y les gusta andar pintando los sillones esto lo cuesta es fantástico o por ejemplo de repente también como si los niños entran con no sé pues hay gente que deja que los niños en una pata pelada por toda la casa y entran con los pies con barro y después un asillón blanco que básicamente sería como mi pesadilla me da risa porque si como que las bendiciones como que si no tuvieras bendiciones pero que tu hijo se porta más bien entonces como que prácticamente que no no si se porta un 7 yo por eso que hablo pero es que yo yo sabía de otra historia es trágica entonces yo trato de no ponerme como referencia porque siento que siento que claro Ray se porta demasiado bien entonces no quiero yo como como tomarlo como ejemplo sí oye pero buena buena la idea del anti mancha me gustó sí Roderico hablemos de colores colores de hecho yo creo que lo más importante es poder o sea que el sofá también es como un objeto tan grande uno de repente cuando compra un sofá como que te limita mucho la decoración y eso no ha pasado o sea de repente dicen no es que tengo un sofá negro ya entonces tenés que uno tiene que empezar a decorar en función del sofá para que este no sea tampoco protagonista porque siento que como es un producto grande de repente se transforma el protagonista del espacio eso no quiere decir que yo no estoy a favor de poner el sofá del color que uno quiera sin embargo que yo creo que cuando uno está medio perdido y quiere que los otros demás espacios o quiere que el espacio se sienta más unificado con otros colores una buena opción es escoger colores neutros que son el gris el gris el gris no el gris el blanco o el beige o cruda arena taupe hay varias opciones de neutros de neutros pero creo que cuando uno está perdido y esto es súper importante cuando uno está perdido irse por esas opciones es más fácil poder decorar ahora si uno ya tiene como la idea ya quiere este quiere el sofá rojo ya bueno compre el sofá rojo pero no haga el el restaurante de sushi de sushi pero sabiendo bien cuál es la la decoración que vas a hacer yo voy a contar una experiencia personal que yo le regalé a mi cuñado se cambió de departamento y le regalé la decoración de su espacio le hice la maqueta y todo y el sofá que tenía tenía un sofá como violeta este lo habían traído a Estados Unidos era no era una reliquia pero lo querían porque se lo había regalado la hermana y toda la cosa la hermana de la polola entonces tenía mucho quería estar con ese sofá entonces como para poder armar el diseño me tuve que llegar un poco con el sofá tuve que decir ya cómo puedo combinar el sofá con qué color le viene qué color puedo hacer que baje un poco su intensidad para poder incluir otros objetos que funcionen bien con el espacio entonces muchas veces pasa que cuando uno tiene un color de un sofá que es un poco más distinto al resto es un objeto que efectivamente hay que poner la atención para poder hacer la decoración no sé qué opinas tú opino que uno cuando quiere escoger el color tiene que tener bien claro como la paleta de colores total del espacio ya y yo creo que una manera súper simple de hacer eso es escojan alguna foto de referencia ya como referencia para parte de colores uno podría decir pero es una copia pero bueno qué tiene si finalmente a menos de que sea exactamente el mismo departamento esté ocupando exactamente los muebles o sea por ejemplo como si está copiando el departamento piloto yo diría amiga no pero si estás copiando por ejemplo una foto de otro espacio que tiene otros elementos otra arquitectura y te gustan los colores podrías replicar esos colores ya por ejemplo si veo no sé una foto nuestra que por ejemplo tiene como un sofá gris poltrona azule y a lo mejor un cuadro colorido a lo mejor por ejemplo podrías replicar esa paleta de colores y llevarla a tu espacio yo creo que es más fácil partir de eso como de imitar una foto y recoger lo que te gusta de esa foto y llevarlo a tu propio espacio y vas a ver cómo va a obtener mejores resultados porque yo entiendo que también realmente cuesta un poco visualizar cómo va a quedar esto y la gente dice pero no sé será muy fuerte será muy no sé qué pero cuando uno lo saca de la referencia de una foto es más fácil como decir ah mira se va a ver más o menos así en la realidad sí yo cuando hice sofá en mi casa cuando quise comprar el sofá oscuro porque quería un sofá de cuero quería un sofá de cuero busqué referencia porque obsesivo porque obsesivo porque a ver que de los obsesivos bueno y busqué referencia como dices tú y busqué referencia en Pinterest Pinterest es maravilloso para buscar referencia porque muchas veces claro uno quiere el color que quiere ya va a ser mi paleta o quiero que esta sea mi paleta entonces buscas referencia y Pinterest es una súper buena opción de buscar referencia y ahí también aparecen los colores y tú puedes copiarse al final uno no está creando la rueda no pues no oye y hablemos también de los accesorios ya porque hay un tema que nos preguntan bastante y por ejemplo que de repente nos pongo así como tengo un sofá morado y poltrona amarilla ¿de qué color pongo los cojines? eso no hay piso es tan típico esa pregunta pero no es que hay una fórmula no es como que nos decimos ya ah ya con ese con esas combinaciones de colores tus cojines tienen que ser de este no no porque en realidad tiene que ver con los colores del espacio completo ya en el capítulo en unos capítulos anteriores le hablamos sobre color le contamos bien como cuál era la la fórmula de para combinar los colores y cómo poder escogerlo pero en general yo le diría que por ejemplo si ustedes están ocupando mayoritariamente colores cálidos en el espacio traten de complementar con colores fríos ya y los cojines son un buen complemento para poder por ejemplo agregar este toque de otro color ya y al revés también pues si tienen más frío mejor póngale colores cálidos ya también cuando mezclen patrones siempre mezclar patrones como de mayor escala con menor escala por ejemplo un patrón grande como puede ser por ejemplo una flor o varias flores que se ven completas con a lo mejor un patrón que tenga como líneas chiquititas o básicamente o simplemente ya combinar como cojines liso ¿cierto? de esa manera no van a hacer que compitan entre sí los cojines a mí me gusta la combinación de liso con liso o sea ¿sabes qué? creo que funciona cuando son como si uno quiere darle como un look más tradicional funciona tener puros cojines liso y ojalá como en la misma gama no iguales pero sí en la misma gama de colores por ejemplo como todos en distintos tonos de gris o de azul como que en esos casos a mí me parece que funciona bien pero yo prefiero como tener cojines estampados a mí también me gustan más cojines como que con textura bueno igual me gusta el liso como fondo creo que funciona bastante bien el liso como los cojines de atrás me gusta también eso ahora en cuántos cojines usar hay varias opciones por ejemplo de repente en un sofá pequeño muchas veces funciona bien por ejemplo poner dos cojines solamente donde ponen dos que sean distintos uno ojalá con una forma uno cuadrado y uno con una forma diferente que puede ser rectangular redondo o lo que sea hay uno de estrella hay uno que tiene en forma de nube mira igual podría funcionar por ejemplo con una salita de estar o un espacio para niños yo he usado cojines Rodrigo pero depende un poco del espacio claro que depende del espacio sí depende del espacio ya no para todo el mundo le voy a poner ahí cojines de corazones o cojines ¿hay visto estos cojines que son como de de hay como los vestidos que son como con unas cosas brillantes que tú le pasas en la mano con con lentejuela sí hay cojines así que tú le pasas en la mano y cambia el sentido y cambia como el color como que incluso le podéis dibujar cosas de crima sí y es porque según el sentido de la lentejuela va cambiando el color que se ve ya entonces bueno dije la combinación de dos cojines después ya en un sofá más grande uno puede por ejemplo poner tres cojines que podrían ser por ejemplo dos cuadrados y uno distinto y que funciona súper bien y poniendo como en un lado del sofá los dos cojines y en el otro lado un cojín ya después por ejemplo podríamos poner cuatro cojines donde normalmente ahí nosotros recomendamos como pueden ser cuatro iguales del mismo tamaño pero por ejemplo podrían ser los de atrás liso y los de adelante estampado o que tengan distinto grado de contraste entre sí y ahí por ejemplo se pueden poner como dos en cada lado después se pueden poner por ejemplo cinco cojines donde por ejemplo podemos poner dos en cada lado y uno en el centro pero esto cuando ya el sofá es más grande sí obviamente mientras más grande más cojines caben claro ¿cierto? también por ejemplo ya seis cojines y así bueno de hecho tenemos nosotros tenemos un video en YouTube donde ustedes pueden ver eso y le mostramos varias combinaciones de cojines para que se hagan una idea bien concreta a mí la composición que yo odio de los cojines y esto yo lo voy a decir personalmente porque lo odio es eso cuando ponen así como cojines de mostrario de como de mostrario de tienda de tienda barata que pones un cojín de un color otro cojín del siguiente color después el otro cojín del mismo color anterior después así entonces como que van intercalados y más encima van como en filita como las mises intercalados en dos colores intercalados en dos colores y como mises puestos en filita tan feo tan matado es como que la vieja ciútica antes y esto lo voy a decir para que no me censurí esto la vieja ciútica lo tenía en su casa porque decían no es que se ve bonito entonces muchas señoras empezaron a hacer eso y fue como pero amiga de verdad o sea hay muchas más opciones de que poner los cojines en fila y más encima intercalados no lo encuentro matado matado lo encuentro matado sí y me gusta esa referencia que están parados como en las mises así como de la hito como de la hito con la mano con la mano al lado con la mano en la cadera sí no amiga y yo creo que tú si estás empezando si estás pensando hacer eso o si tú tienes algo así sí te estoy hablando a ti eh eh el final ahora es muy matado es muy amigano otro accesorio que nos encanta son las mantitas yo creo que esto es un una cosa que nosotros siempre ponemos en nuestras decoraciones y son súper versátiles a mí sabes que me gusta además además de que le dan como este toque bien acogedor porque como que te dan la sensación de que uno siempre se podría tapar como en caso que te dé frío uno puede tapar y tirar la mantita para arriba y taparse pero yo lo encuentro también muy práctico para la limpieza ¿por qué para limpieza? a ver explícate porque yo por ejemplo lo que hago es que le puse unas mantitas en mi sofá pero la parte no tapándolo entero como si se viera así como una yo sé que hay gente que realmente como que lo tapa entero como que le pone el chalón encima sí entiendo sí ya sé cuál sí pero yo le he puesto una mantita tapando la parte del cojín de base y la verdad es que se ve súper bien y ayuda que no se llene tanto de no se ensucie tanto ya entonces como que después cuando si eso ensucia listo agarro la mantita la meto a la lavadora y listo y listo y no tengo que andar como preocupado de que de que mi hijo vaya a manchar el asiento del sofá así que por eso me gusta y sabes que hay otra cosa de las mantitas que también pueden permitir poder tapar un poco esos sofás que son horribles de colores muy feos entonces pone una mantita larga tanto en la parte de cojín de atrás con la parte del suelo de la parte del asiento entonces como que te tapa más entonces puedes cambiar un poco el color de una manera rápida fácil la puedes lavar y funciona viva las mantitas me gustan oye y otra cosa importante también a la hora de escoger el sofá es el estilo porque hay un montón de estilo y queremos como darle algunos tips para escoger un sofá acorde a cada estilo porque normalmente cuando uno busca en la tienda no es que hayan así como diga como sofá estilo tanto no pero por ejemplo sofás más tradicionales como por ejemplo los Chesterfield que son estos sofás de cuero que tienen como tipo capitoné por todos lados en los brazos en la parte de atrás sí y tiene es un sofá súper tradicional uno se va a la segura porque es una cosa que es tan atemporal que yo siento que básicamente combina con cualquier cosa que uno haga como que a todos a todos le pega un Chesterfield también por ejemplo en general yo diría que el capitoné se siente como más tradicional tradicional y estos sofás como también de volumen grande por ejemplo con brazos más anchos también se perciben un poco más tradicionales sí el otro sofá es el contemporáneo que son 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 líneas más rectas que muchas veces tienen esta este doble composición que tienen un sofá que es muy recto arriba y abajo tienen patas quizá metálicas que creo que funcionan que son como de una que uno lo ve y dice si esto es como más moderno que es la palabra no es moderno pero todo lo que ustedes digan que es como moderno es contemporáneo y creo que funcionan bastante bien para departamentos que son pequeños creo que porque la línea simple la línea lisa permite que el espacio también se sienta mucho más grande entonces creo que funciona bien en ese en el estilo mid-century lo que más lo caracteriza son las patas torneadas ya que son estas patas larguitas también muchas aplicaciones de claro como de tubo y normalmente de madera y a veces con aplicaciones de bronce o alguna parte dorada o cromada ya eso le da como este look muy mid-century también los sofá mid-century muchas veces tienen como el brazo de madera a la vista como no no el brazo tapizado sino que el brazo de madera oye que todo esto igual me parece práctico espacio para espacios pequeños porque estos brazos de madera ocupan poco espacio poco espacio sí entonces como que te caben más caben más personas sentadas en el sofá sin tener que ocupar tanto espacio y también por ejemplo a veces hay sofás que son de tela y que tienen aplicaciones de madera encima ya por ejemplo sobre el respaldo o sobre los brazos que también le dan como este look más mid-century ya que es como esta mezcla que en el fondo lo mid-century es lo verdaderamente moderno ya y moderno como del modernismo de mitad del siglo XX ya entonces que se ve un poco como que tú ves estos sofás mid-century y tú dices esto de los supersónicos ese el supersónico el supersónico que antiguo yo creo que la gente que es más joven ni siquiera ni siquiera cancha pero busquen los supersónicos y ahí se van a dar cuenta otro estilo de chavichic que de hecho para las personas que les gusta mucho el vino muchos de los de los productos que son chavichic tienen este este producto este material como en sus telas que son el típico que tienen como ciertas cosas medias redondeadas como por ejemplo los brazos que tienen así como una pequeña curva y que muchas veces tienen como una especie de faldón en la parte del asiento entonces o hay algunos que solamente tienen como una una tela encima puesta completa pero llega hasta abajo estos son como más chavis son como más chavis y obviamente dan esa sensación que no es tan tradicional pero puedes jugar un poquitito con la onda media tradicional de del del estilo como más tradicional pero se ve un poco más como como acogedor sí y en el estilo glam en general como que son telas más suaves más como las felpas más que se vea como como glamoroso glamoroso aquí los chesterfield también son glam de hecho los chesterfield es como que funciona bastante bien con el glam por ejemplo un chesterfield de felpa sería glam cierto y un chesterfield de cuero sería más tradicional o industrial ya en el estilo industrial por ejemplo yo diría que más bien por ejemplo un sofá de cuero oscuro o café o por ejemplo un sofá de tela gris que se siente como mucho más masculino por así decirlo tiene como este look también más industrial como para que y en el fondo en general yo diría que muchos de estos sofás pueden calzar en distintos estilos dependiendo un poco del color que ustedes cojan pero hay ciertos elementos que lo hacen como más icónico para cierto estilo y ¿por qué es tan importante el estilo? es porque en el fondo nos arma como una guía de rutas en el fondo como que nos ayuda bien a decidir qué cosas sí y qué cosas no en función del estilo que estemos cogiendo sí hay algunos estilos que son más son más limitados que otros el bohemio por ejemplo súper versátil entonces uno podría poner cualquier otro estilo claro ahí pueden mezclar más cosas y bueno ya llevamos más de hora y media hablando de sofás no igual hicimos una introducción larga ya pero creo que le hemos contado un poco de todo y lo que sí nosotros no comentamos es que tenemos un montón de sofás disponibles en la tienda del decorador sí así que lo invitamos a que vayan a revisarlo porque tenemos hemos estado agregando un montón de nuevos productos tenemos sofás en distintas telas lámparas y distintos precios también hay bien surtidos también tenemos lámparas tú decías ¿cierto? sí tenemos lámparas y estamos ahí haciendo más mix de productos que obviamente tengan buenos precios y que también tengan como el look del decorador en sus casas yo personalmente les recomiendo mucho el sofá Grecia porque es nuestro caballito de batalla lo hemos usado un montón de proyectos yo tengo uno en mi casa incluso así que es súper súper cómodo y el otro que también les recomiendo si ustedes quieren un seccional por ejemplo para una salita de estar el Mónaco ya que es demasiado cómodo como que es un sofá o sea yo les diría estos dos sofás yo diría que son como así pero recomendados pero a ciegas ya porque son sofás súper ricos súper cómodos 100% recomendable como dice la Naya es fácil sí 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 así que ahora ya vamos ahora a nuestra sección favorita ¡Metinka! bueno esta semana a mí me tinca los muebles cabas pero no cualquiera sino esos que van en los muros que están empotrados los muros creo que es tan hermoso ¿cómo es eso? que en vez de tener un mueble cava en el suelo así como los que nosotros tenemos en nuestra tienda que son típico un mueblecito que tenga para poder dejar los vinos he visto unos que son en el que lo he visto en Pinterest en verdad que son como un espacio como una especie de nicho donde tienen este mueble puesto in situ en como en la en los muros oye y se ven tan lindos bueno lo vamos a dejar en imágenes pero ahí me gustan los muebles cava fíjate como que me gusta como que me gusta integrarlo dentro de los espacios siento que además que se ven además que se ven tan lindo tan fino y elegante poner vinos sí a mí esta semana me tincan los pisos de madera o porcelanato pero instalados tipo chevron se ven hermosos se ven preciosos de hecho lo estábamos evaluando para nuestra oficina pero todavía estamos ahí en conversaciones porque la verdad es que primero tiene mucho más pérdida porque tenés que hacer 50.000 más cortes y por lo mismo te cobran más caro la instalación o sea uno gasta más en producto sale más cara la instalación tienes que tener alguien que de verdad sea experto porque si no el chevron te empieza a quedar con la línea corrida para cualquier lado exacto sí entonces no no es como llegar a decirle a cualquier maestro si te dice no no si yo le hago de todo yo le pongo grifería le pego le pego cerámica le pongo piso y todo probablemente no sea tan experto en eso ya hay que buscar un experto experto en que pueda ser chevron para que le quede bien pero encuentro que se ve soñado estaba viendo como unas fotos en pinterest y era como ay que gana pero después digo mucho de roche mucho de roche es que es muy caro pero es tan bonito lo vi le comenté a la Ana Antico que ella hizo una cocina donde puso los muros con chevron precioso hermoso ese material es carísimo el que ella usó y encima en chevron o sea ahí se gastaron sus buenos palitos hace cosas hermosas pero a mí me encantaría me encantaría pero no me encantaría tener un muro chevron pero pero bueno en algún momento será ahora vamos a la sección favorita de todos los de coamigos Amiga no y esta semana como ustedes sabrán le vamos a decir Amiga no al sofá gorditos esos sofás que en verdad son poco estilosos a la gente les gusta porque no sé porque piensan que es como un oso es como un oso gigante que te abraza pero son tan feos son tan feos además que son sucios entre los rollitos se junta la 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 suciedad si no y eso y en verano esos típicos como de cuero negro y en verano uno queda pero ahí sopeado si y además que son como tan grandes son como tan toscos entonces de repente hay espacios pequeños y ponen estos sofás gigantes y se ven toscos se ven poco se ven poco graciados yo creo que usted amiga amigo que quiere comprar eso a pesar de que sean como según ustedes porque no sé qué tan cómodos serán les de una segunda vuelta y respétese ¿sabes qué? me pasó a mí una vez que vi una una casa de que era igual a mi casa pero no pero de otra persona y tenía estos sofás grandes y gordos y supuestamente había mucho más chicas sí y es porque como que ocupan demasiado espacio entonces se ven como aparatosos especialmente cuando 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 el juego del sofá gordo con los dos sillones claro con los sillóncitos individuales oye ahí sí que se ve como que esa combinación no le hace bien a nadie no a nadie y le vamos a decir obviamente amiga sí a los sofás de líneas simples sí que ojalá que sea lo más simple posible porque bueno no solamente porque está de moda o es algo que es contemporáneo sino porque además se lucen mejor los espacios bueno hay que digámoslo hay que elegir productos que sean acordes a los espacios para que se sientan cómodos y se vean bien claro no es una cosa que nosotros le digamos porque sí nomás no mira se puede tener comodidad y estilo todo en uno obvio y así llegamos al final de este capítulo por fin después de una casi toda hora no mentira le vamos a dar 500 diamantes a todos los que llegaron hasta este punto del capítulo porque nos salió muy largo pero teníamos que hablar de todos los sofás teníamos que hablar de mucho pero ya lo digo suficiente ya tenemos que yo tengo cosas que hacer yo también así que sería todo muchas gracias y nos vemos la próxima semana recuerden suscribirse toda la semana para o sea para poder obtener todas las notificaciones todas las semanas en Spotify Apple Podcast iPod y YouTube déjenos nuestros comentarios y también sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador eso sería chau chau los vimos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.